7 10 20 23 24 22 24 25 26 26 Que se haga un grito del corazón. 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 ¡Hah! Que se haga un grito del corazón. 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 Que se haga un grito. ¡Continuamos! Por más de los días. A ver, Mark. Voy. Voy a hacer esto aquí. Por favor. Don't forget to get your hammers. I want to merchandise. We got t-shirts, CDs. Going to the right. Look at the bland hair. And I'm going to go with him. Que se escuchen los gritos. A ver si la reconoce. A ver si la reconoce. All right. Worldwide. Así. A ver si la reconoce. A ver si la reconoce. Que se escuchen los gritos. Ya la reconoce. No se oye, no se oye, no se oye. Los gritos. No se oye raza, ¡un grito! 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 This is how we do it back home, from where out hunting, alright? We just bring the pato sexto, the accordion, and a group of family and friends, and just one case of it, just one. si y dice we bring one one truck an 18 weder full of beer a ver compadre y dice y dice just like the good old days cuando estaba el abuelo y la abuelita that's the good old days y uno desechabando ahí correteando entre todos i remember those good old days with grandma and grandma and my daddy dice remember let's not pass down that tradition to your kids alright pass it down pass it down para que siga la tradicion de nuestras maices mexicanas alright ya no what i'm talking about y apúntalo para que no se te olvide or put it on your smartphone i gotta pass this tradition down to my uh my daughter or my son a las hijas que siga la tradicion apúntale y dice 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 oh yeah y dice y dice y dice y dice y dice y dice Gracias por ver el video.